hola que tal gente sean bienvenidos nuevamente a este canal hoy hablaremos de la posible fecha de salida del nuevo dreamly soccer 2022 y un resumen completo de las fechas oficiales de los antiguos lanzamientos de los dlc pero antes de comenzar te invito a suscribirte si quieres estar al tanto de las últimas novedades del dreamly soccer además me ayudarías a llegar a los 60 mil suscriptores antes de fin de año y si lo logramos sorteare tres pases de temporada así que no dudes en suscribirte sin más que decir comencemos en este vídeo no tomaremos en cuenta el dlc 16 ya que fue el primer lanzamiento de esta franquicia por lo tanto no tenía fecha a seguir para el día 16 de marzo del 2017 fue publicado el dlc 17 tanto el trailer como el juego fueron lanzado el mismo día el tráiler de dreamly soccer 2018 fue publicado el 16 de noviembre de 2017 y la empresa también compartió imágenes de lo que se venía en el juego en su página de facebook para el día 19 de noviembre first toads games publicó novedades del dlc que estaba por ser lanzado el tráiler oficial de dreamly soccer fue publicado el 21 de noviembre del 2018 el día 10 de diciembre del 2019 se compartió un mini tráiler del nuevo dlc 2020 y se promocionó que saldría en enero del pero de cierta manera ya se lo pudo jugar un mes antes de que salga oficialmente para nuestra región el tráiler del dlc 2021 fue publicado el 3 de noviembre de 2020 en la página de facebook pero oficialmente en youtube está subido el 25 de noviembre de 2020 así que gente estas han sido las fechas oficiales que fueron publicado los juegos de la empresa first touch games no se desesperen gente aún estamos en fechas que fueron publicados los dlc y cualquier día podría llegar el nuevo dreamly soccer 2022 sin más que decir me despido excelente día adiós